Maravilla Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Me tomé mi trago La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca, enseguida quise calarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Me va a hacer una parte un poquito más inclusiva De los gustos que quiere cada uno Vos quieres uno, yo quiero otro Por ejemplo, un, dos, tres, va Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela pelea de canela en una puntilla, de canela, de canela. ¿Untanks, entendidos? ¿Fünf nemaoon los engr 드디어? Un poquito más suave, un poquito más suave, una poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, ahí está, ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón pajé. Y aquí el agua de boludo, bajé, con madejez una Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue.